Estuve estudiando actuación unos años, me alejé de la música porque sentí que no tenía nada que decir a través del pop. La vida de la cantante Sasha Sokol siempre ha sido un misterio. Desde que era muy joven estuvo llena de talento, pero ella siempre se mostró muy seria y muy reservada con su vida privada. Si no te gusta lo que haces yo pienso que sí debe ser agobiante, pero a mí me encanta mi carrera y me parece que es como un poco irónico. Los años han pasado y hoy en día Sasha aún se mantiene bastante hermética respecto a su vida privada. Ella desapareció inexplicablemente siendo muy joven, dejando el grupo Timbiriche en su momento de más gloria. El primer novio en la vida estaba también dentro de Timbiriche, se llama Benny Barra, fuimos novios 4 años. A partir de ese momento la vida de Sasha ha dado muchísimos giros, pero los medios aseguran que siempre regresa al punto de inicio, llamado Timbiriche. Sasha Sokol Cuilleri nació en 1970, un 17 de junio, ella es hija de Miguel Happy Sokol y Magdalena Cuilleri. Ambos se divorciaron siendo Sasha muy niña, aunque después su madre contrajo matrimonio con Fernando Díez Barroso Azcárraga, miembro de la conocida familia, dueña de Televisa. Tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al matrimonio. Tuve un momento que estuve muy enamorado de ella. Sasha Sokol siempre quiso formar parte del mundo artístico, de hecho cuando tenía tan solo 5 años de edad, fue elegida en un casting para trabajar en la producción, llamada Buscando mi Infancia. A partir de ese momento Sasha fue convocada para grabar muchísimos comerciales. Yo ya era novia de Luis, entonces yo creo que mi mamá me planteó, ¿por qué no te vas a estudiar? ¿por qué no te vas? El primer amor de la cantante fue su compañero de grupo, Benny Ibarra. Ellos iniciaron su romance cuando tenían 10 años, y aunque duró 4 años, simplemente era un romance infantil. Ahora ambos mantienen una muy buena amistad. Yo creo que Luis lo que quería era lo mejor para mí, mi mamá sin lugar a dudas. Mi mamá entendió que Luis realmente me quería y que yo quería Luis. Después la vida de Sasha vivió un tormentoso momento al tener una relación muy escandalosa con el productor y manager de Televisa, Luis de Llano. Cuando la cantante le contó a su mamá acerca de esa relación, misteriosamente se fue a Estados Unidos a estudiar, actuación y música. No fue hasta ahora que Sasha públicamente dio a conocer que Luis de Llano sí se aprovechó de ella, que el nombre del productor y la cantante ahora sí están en todas partes. El periodista René Franco años más tarde le preguntó a Sasha en la casa de Big Brother acerca de ese supuesto embarazo. Sasha admitió que sí tuvo una relación con Luis de Llano, pero del embarazo no dijo nada. A finales de los 90, a Sasha y a Luis Miguel se les relacionó sentimentalmente, pero como ya lo vimos en su serie biográfica, según Luis Miguel, simplemente fue un truco publicitario. La vida y obra de Sasha Sokol ha estado envuelta de escándalos, pero sin duda alguna lo que a ella no le falta es talento. Así que es muy probable que sigamos hablando de Sasha por mucho, mucho tiempo más. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.